No me interesa nadie más, te lo aseguro Que pretendo conquistarte, es verdad Yo no busco maltratar tus ilusiones No me impidas que me acerque un poco más Ahora quiero ya decirte que en mis ratos Vienes ocupando un lugar Que te has hecho para mí tan necesaria Porque vivo solo a través de ti Que ansío tus besos y cada parte de tu ser Y que si te tengo, será tanto como volver a nacer Ay vida ya me llevas en un puño Soy esclavo y me puedes hacer reír Cúrame el dolor que ahora traigo El remedio tú lo tienes, dámelo Cúrame el dolor No permitas que te mueva desde hoy Cúrame el dolor El remedio tú lo tienes, dámelo Ay vida ya me llevas en un puño Soy esclavo y me llevas en un puño Soy esclavo y me puedes hacer reír Cúrame el dolor que ahora traigo El remedio tú lo tienes, dámelo El remedio tú lo tienes, dámelo Te lo aseguro Te lo aseguro Que pretendo conquistarte Es verdad Yo no busco maltratar Tus ilusiones No me impidas que me acerque un poco más Te lo aseguro No me ap peso Gracias por ver el video.